Enzo, Enzo Díaz para Next TV, Villa Carlos Paz y para 97.1, bueno, contame un poco las sensaciones. ¿Estás en tu mejor momento físico-futbolístico, en lo personal, te pregunto? No, yo creo que por ahí, más en lo individual, el equipo está agarrando el funcionamiento que nos pide el técnico, por eso por ahí están saliendo bien las cosas, y a medida que el equipo empieza a funcionar como el técnico nos pide, uno se va sintiendo cada vez más cómodo y cada vez más sólido, y la verdad que la confianza que agarra uno se lo debe a todo el equipo, que está funcionando muy bien. ¿Difícil empezar con el 0-1 ya desde el vestuario, porque después supieron sobreponerse frente a los obstáculos que puso el 2-Ibis y se llevaron al triunfo? Sí, sí, la verdad que por ahí nos obsesionamos en jugar, jugar muy cerca de nuestro barco, y por eso nos convirtieron muy rápido, pero bueno, a pesar de eso no dejamos de intentar, y por eso conseguimos el empate y conseguimos el segundo gol, donde ahí pudimos manejar el partido, y tuvimos muchas situaciones que no concretamos también. ¿El técnico Alexander te pide que llegues al ataque o por ahí más que marques? No, no, cuando tenemos la pelota me pide que juegue, que pase el ataque, que me convierta por delante, y la verdad que me estoy sintiendo muy cómodo y cada vez estamos agarrando mal funcionamiento y está saliendo mejor. Tercer puesto, 10 puntos, el equipo viene en alza, se viene Banfield. Sí, sí, la verdad que este era un partido letal, era un partido que nos agarraba y nos proponía y nos ofrecía para que nos mostremos para qué estamos, porque habíamos hecho un buen partido en el Monumental, donde conseguimos los 3 puntos, este partido era a salir a ganar, para ponernos ahí tercero, y la verdad que lo hicimos, y ahora no podemos bajar el nivel, tenemos que seguir cada vez más. ¿El hincha se ilusiona con alguna copa, algún certamen libertadores o americana? ¿El jugador va paso a paso pensando eso? Sí, sí, la verdad que pensamos muy arriba, no importa los obstáculos que tengamos en el camino, vamos a ir partido tras partido, vamos a devolverle todo el apoyo que nos dan ellos, y la verdad que el año pasado por ahí no concretamos meternos en alguna copa, y este año lo tenemos que hacer, y la verdad que estamos sintiéndonos muy bien, y nos faltan muchos partidos todavía para concretar eso, y por eso tenemos que ir tras partido tras partido. ¿Te ves como hincha de talleres, porque sos uno más, y ya hace un tiempo que está vistiendo los colores matadores? Sí, sí, bueno, en este momento me toca defender estos colores, y lo voy a hacer el 100%, como si algún día me tocara en otro club, también lo voy a hacer el 100%, y la verdad que estoy muy cómodo acá, y este triunfo se lo llegamos a los hinchas. Muchas gracias, amigos. Chao.